En abril del 2017 se firmó el convenio que traspasó de la Municipalidad a manos del COSEBI el Parque de Seguridad Vial de Pérez Celedón por los próximos 25 años. La intención del Consejo es invertir en una primera etapa alrededor de 150 millones de colones, pero para ello se tiene que aprobar ahora un adendum para que este convenio sea por alrededor de 99 años. La propuesta fue presentada en una moción este martes en sesión municipal, sin embargo contó con mayoría simple, es decir, solo cinco de los nueve regidores votaron a favor, los cinco concejales del partido Unidad Social Cristiana y los otros cuatro regidores en contra. Estos manifestaron desconocer sobre este convenio. Básicamente es eso, es porque no lo conocemos. Por ejemplo, el presidente acaba de decir que 150 millones de inversión, pero la moción no dice eso, ni hemos visto ninguna documentación, entonces no es oponerse a esa inversión, sino que simplemente queremos conocerlo y si está bien como ustedes lo manifiestan, por supuesto lo votaríamos, pero más que todo para enterarnos, porque no sabíamos ni siquiera el detalle de los millones de inversión. Tras no tener los votos, la presidencia municipal trasladó el tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que emita un dictamen. A mí me extraña que los señores de las cuatro fracciones anteriores no lo votaran y dijeran que estaban en desconocimiento, porque es algo que toda la población de Pérez Celedón conoce, porque es algo que se ha hecho durante ya más de cuatro años, que firmamos y que llegamos a un acuerdo con el COSEVI para que ellos nos ayuden en lo que es el parque de seguridad vial, para que los niños tengan esa educación desde temprana edad. Este parquecito va a ser transformado, este parque va a venir con una inversión de más de 150 millones en su primera etapa, a partir de que nosotros, precisamente lo que era el acuerdo, de que me voy a referir, firmáramos este acuerdo porque es una deuda al acuerdo ya tomado para agregarle tiempo, se le iba a agregar cuatro periodos de 25 años cada uno de compromiso para sumar, bueno, 99 años, que es lo que la ley permite, y así ellos justificar ante la institución de ellos la inversión que van a hacer, porque la primera inversión es de 150 millones, pero ya después viene lo que es el desplazamiento de lo que son las callecitas y demás cosas, y programas para los niños de este cantón. Una vez que llegue el dictamen al Consejo Municipal, podrá ser aprobado por mayoría simple. Según el presidente municipal, se espera que la próxima semana se vea el dictamen y se apruebe. Gracias. 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 Gracias.